el gabinete de gustavo petro se limpia el cuatro letras con la ley lo vimos ayer con el viceministro del interior liberando arbitrariamente a esos terroristas urbanos que azotaron el portal de las américas y qué tal la de corcho hoy que es que ella y bus el petro rex han decidido cambiar al presidente de nueva eps que es que no les gusta que se quieren el de ellos aldo cadena ministra estudie lea el ministerio de hacienda es el socio y tiene el 49 de esa empresa mixta que se rige por el derecho privado eso tiene una junta directiva de unos estatutos y una asamblea y es a través de esos estatutos que se designa el gerente de esa que es la mayor eps del país y que usted se la quiere raponear como el resto del sistema esto no puede seguir así dónde está la procuraduría dónde está el consejo de estado dónde está la corte constitucional ante las violaciones sistemáticas de la ley ministra corcho usted no puede cambiar al presidente de nueva eps ese no está dentro de sus competencias y no ande amenazando porque si lo que se quiere es robar la eps tampoco se lo vamos a permitir gustavo petro es de profesión economista por eso sorprende su escasa habilidad para leer la realidad económica del país y el mundo el presidente carga un récord de augurios fallidos y predicciones catastróficas que nunca se cumplieron hace un año por ejemplo auguraba un desplome del precio del petróleo pero ocurrió exactamente lo contrario en 2022 el precio del crudo tocó niveles máximos de la última década por esas mismas fechas hace un año petro anunció también que en 2022 la economía colombiana se estancaría cosa que nunca ocurrió pero además este año colombia fue el país de américa latina que más creció y es uno de los que destacan en el mundo con una tasa de crecimiento que será al parecer cercana al 7% siendo ya presidente electo en julio advirtió que quienes compraran dólares comillas perderían sus dineros en realidad ocurrió todo lo contrario han hecho un negocio redondo los que no siguieron el consejo de petro y compraron dólares a 4.400 en contravía de los principales analistas del mercado que hablan de un 2023 difícil pero todavía no de recesión al contrario anticipa el fondo monetario internacional por ejemplo que la economía colombiana crecerá 2.2 por ciento que no es mucho pero tampoco una recesión como dice petro entonces porque el presidente insiste en asustar a los ciudadanos antes cuando era candidato era fácil de entenderlos asustaba para propiciar un ambiente negativo de opinión en contra del gobierno de duque lo cual a la postre facilitó su ascenso al poder pero ahora que gana con sus predicciones sombrías la respuesta que yo propongo es inquietante porque petro de formación economista entiende que su proyecto populista producirá una crisis económica profunda en el país anticiparla y adjudicarla sólo a factores externos es sacar una sombrilla para poder responderle a los críticos cuando llegue el momento no no es culpa mía esto se veía venir en estos días se confirmó de manera precisa por boca de jefes de primera línea del gobierno del presidente que no habrá renegociación ni denuncia de los tlc esto qué es lo que quiere decir esto lo que quiere decir es que todos los daños provocados por los tlcs en la industria del agro se mantendrán se mantendrán y esto también quiere decir que vienen nuevos daños particularmente del sector agropecuario por ejemplo viene la ruina de la leche y de los lácteos viene la la ruina del arroz y viene la ruina también de la producción de carne de pollo y eso deja abierta la puerta para que el día de mañana tienen otro tlc algún día y le metan un zarpazo destructor al azúcar a la panela y a la palma estamos hablando de cosas extremadamente graves pero esto además tiene otro asunto con el que uno puede estar de acuerdo y es que el candidato gustavo petro así fuera regañadientes anunció que iba a renegociar los tlc entonces aquí lo que tenemos es otro caso de incumplimiento de las ofertas presidenciales desde hace por lo menos 70 años las grandes potencias el fondo monetario el banco mundial nos impusieron un modelo económico que permitía desarrollar la economía del mercado hasta el punto de beneficiar a las transnacionales principalmente y de pronto a uno y otro pero que lo que hacía principalmente era condenarnos al subdesarrollo al atraso al desempleo y a la pobreza y eso los tratados de libre comercio los tlc le dieron como un redoblón a eso sea más a fondo más destrucción del aparato productivo más subdesarrollo industrial más quiebra agraria más concentración de la riqueza más desnacionalización de la economía en beneficio de los extranjeros más desgasterna que hay que pagarla dejando de comer esa es la tragedia y eso finalmente lo que va a mantener como modelo económico general este gobierno yo lamento tener que contarles esto a los colombianos pero esta es la realidad aquí no hay ilusiones para hacerse podrán repartir unos pesos más por aquí o más para allá pero más riqueza más riqueza más riqueza más riqueza más empleo más empleo que es lo único que nos saca un saludo un saludo un saludo